Uy, estoy filmando. Bueno, filmemos este momento. ¿Cómo estás? Estamos yendo a la terminal. ¿Te acordé? ¿A dónde? Qué raro. Gracias. Sí, sí, tuvimos mucha suerte, señal. Hicimos dedo y nos está llegando a la terminal como se grabó. ¿Y ahora nos vamos? ¿De culo? ¿De culo? Ahí nos vamos. Todo es culo a mí, ¿verdad? Hecho dedo. Hemos pulado todo eso. Qué fío me quito. Bueno, bueno, esto ha estado por ahí. Estamos llegando a la terminal. Sí. Nos vamos a ir a comprar unos cuartos de lado y un cuartos de lado. Y listo. Nos volvemos. Un besito, te quise.